Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videoblog. Bueno, videoblog, vídeo es un híbrido, ¿vale? Ahora lo vamos a seguir viendo. En este vídeo básicamente lo que quería es comentar una serie de ideas, ¿vale? Y de pequeños proyectos futuros que tengo y nada, comentaros pues que ya hemos alcanzado más de los 2.000 suscriptores. ¡Buen trabajo, chicos! Y nada, agradeceros muchísimo a todos el esfuerzo de seguirme y de apreciar mis vídeos y de verme y de apoyarme continuamente. Espero que en el tiempo seamos muchos más y crezcamos y podamos compartir muchas cosas entre todos y por supuesto yo poder compartir mis experiencias y mis gustos en los videojuegos con vosotros. Antes que nada, quiero hablaros de que como modo de especial va a haber una serie de vídeos esta semana, puesto que estoy un poco más libre de la universidad, ¿vale? Estoy trabajando en ello, en algunos proyectos y tal. Continuaremos las series, ¿vale? Tenemos que terminar Dragon Age 2, Borderlands, que es una colaboración especial, Guild Wars, Transistor y bueno, algún directillo y eso que hagamos por ahí. Tengo varios proyectos, como digo, varios juegos en mente que estoy deseando subir porque particularmente me encantan. Pero bueno, todo a su tiempo, todo poquito a poco, poquito a poco. El horario que os dejaré en la caja de descripción lo voy a seguir manteniendo, bueno, nunca es que lo haya cumplido, pero bueno, vamos a intentarlo. Y de momento no va a sufrir ninguna modificación, ¿vale? El horario lo voy a intentar seguir en ese orden. Entonces, una vez que acabe esa serie, pues ya iré actualizando el horario, sobre todo ahora en verano que hay bastante movimiento. ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, deciros que como modo de celebración, aparte de los vídeos especiales y demás, voy a hacer un sorteo, ¿vale? Abrir bien vuestros oídos, porque voy a hacer un sorteo. Os voy a dar elegir entre tres juegos, ¿vale? Stardew Valley, Rocket League o Borderlands 2, con todas las expansiones, ¿vale? Con todos los DLC. Entonces, quiero que hagáis lo siguiente. Quiero que comentéis en este vídeo, ¿vale? Muy atento, quiero que comentéis en este vídeo cuál es el juego que queréis que os regale y por qué. ¿Vale? El sorteo terminará este viernes, ¿recuerda? Hoy es lunes, hoy se subirá este vídeo y el viernes, el sábado a más tardar, daré por finalizado el sorteo. ¿Os habéis enterado? Quiero que me dejéis en la caja de comentarios qué juego queréis, por qué lo queréis y se haré un sorteo, ¿vale? Haré otro vídeo explicando quién es el ganador del sorteo, lo comunicaré por Twitter. A ver, recordad seguirme en Twitter, que digo cosas, tonterías bastante interesantes o no tan interesantes, pero hay cosas sobre videojuegos y tal que creo que os interesará saber. ¿Qué más, qué más? Eso, el sorteo, la serie de vídeos... Ah, los fines de semana normalmente hago directos con amigos míos y tal, entonces creo que eso lo seguir manteniendo, ¿vale? Son directos así un poco random, no va a haber ninguna cronología, ni van a seguir ninguna en serie, puede ser cualquier juego que echemos una partida entre todos, que sea de LOL, de el Orcs, de un MMO aleatorio, entonces por eso, por lo demás nos va a cambiar. Y nada, y simplemente quiero deciros eso, esto es un videojuegos así un poco rápido y tal, y nada, también comentaros, pues ya que no he hecho ningún vídeo presentación del canal, quiero en este vídeo, pues, haceros un pequeño cortito, también presentando mi canal para vosotros, y para los nuevos suscriptores, y para los ya que estáis en el canal hace tiempo, pues para informaros de en qué consiste, ya si no lo sabéis. Así que nada, ¡vamos allá! Bienvenidos a nuestro pequeño rinconcito. Para aquellos que no lo sabéis, pues, este es mi canal, Lady Purupuru, y para aquellos que ya formáis parte de esta pequeña comunidad, pues, bienvenidos y muchísimas gracias. Antes que nada, ya que, como os he explicado, no he hecho ningún vídeo de introducción al canal, pues me gustaría presentaros un poco mi contenido. En este canal encontraréis una gran variedad de videojuegos, a su vez también una serie de videoblogs. Son videoblogs un tanto reflexivos, un tanto graciosos, para conocerme sobre tópicos, sobre temas en general, aunque la verdad, tengo poquitos videoblogs, me interesaría bastante, bastante ampliarlos. Tengo varios proyectos en mente relacionados con manga y anime, con lo cual adoro enormemente, y bueno, poquito a poco, poquito a poco. También encontraréis unos videojuegos muy interesantes, de Charles Light, todo el Dragon Age Origins, todos incluidos DLCs, de Wolomogash, Dragon Age 2, Gear Wars, etc. Como podemos ver, también encontraremos una gran variedad en cuanto a creación de personajes, directos aleatorios de otros videojuegos, probando MMOs, de todo un poco, de todo un poco. Pero básicamente lo que vais a encontrar en este canal es RPG, soy amante del RPG, del RPG por supuesto. Y nada, sin más dilación, pues os quería presentar este canal, para aquellos que sois nuevos, y para aquellos que ya formáis parte de él hace mucho tiempo. Y nada, simplemente deciros que, si queréis participar más, ya sabéis que tenéis que hacer. Suscribiros al canal, seguirme en Twitter para nuevas noticias y nueva información, y nos vemos en otro video. ¡Chao, chao!